Derechito al vicio, somos RSCine y en esta nueva ocasión venimos a unboxear una nueva colección de cartas de sobres de Dragon Ball Z de la saga Super Saiyan, la serie 1 de esta nueva colección. Y además, 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 porque sabemos que necesitas saber si tenés suerte, si vas a tener amor, si vas a poder estudiar bien durante este nuevo año, vamos a leerte las cartas de tarot de Pokémon. Vamos a mezclar entonces, vamos a ver cuál es la suerte de nuestra semana, de nuestro mes, de nuestras vidas y en el amor, en el amor te vas a estar comportando como un gato, como Meow, en el trabajo vas a tener que registrar el número de tus jefes para ascender. Y entonces en la vida, la salud, uy, vas a tener que pasar por el Pokémon Setter para isoparte por si las moscas. Bueno, eso ha sido la suerte Pokémon del mes, del año, del día de la mujer o del día de los hermanos. Y ahora sí, vamos a abrir los sobrecitos de esta nueva colección. Hace tiempo que venimos hablando de Dragon Ball, hace tiempo que venimos hablando de las cartas que se habían vendido en el país, desde hace años, desde las que llegaban de España hasta las que se produjeron acá mismo. Pero volvieron, volvieron las de Dragon Ball Z, la del arco más favorito de la saga de Dragon Ball. Pero bueno, vamos a ver qué tal están, vamos a ver qué tal están, y si están copadas, en algún momento vamos a abrir las cajas. Pero bueno, tenemos acá, son las de Toy Animation, el mismo que te hizo la película, el mismo que te produjo la película de Sensei, pero bueno, ahora en forma de sobrecitos. Y tenemos a Goku acá con su traje, con su típica pose cuando se está por enfrentar a Vegeta, cuando recién llegaban los Saiyajins al planeta. Ahora, abrimos y vemos que en el sobre te dice que tienen 5 unidades por sobre, 5 cartitas. Vamos a abrirlas de espalda para ver cómo es el Wii, ya los respoleamos. El diseño de las cartas, vemos que hay un Shenron con varias esferas del dragón ahí detrás, en un tono oscuro de fondo, bastante bien, son 5 cartas por sobre, ni más ni menos. Y vamos a abrirlas, y tenemos primero, Gohan, este es el Gohan transformado en Gozaru, es el Gohan transformado en mono gigante. Que no lo vas a volver a ver en tu vida, o sea, lo volvés a ver me parece que en GT, no, en GT tampoco se transforma en gigante. Porque le cortan la cola, le cortan la cola y tiene, mirá, 5900 puntos de ataque, 5800 de defensa, y es el poder de las tijeras. Es la carta número 147 de esta colección. Seguido por la carta de Shenron, bastante bien, con 6400 puntos de ataque, 6900 de defensa, y la carta 124. Seguido por la Bulma, oh, acá me van a matar, no quise decir Bulma, no quise decir Bulma. La Chichi, la Milk, la Chichi que tiene 2000 puntos de ataque, es tipo piedra, es tipo piedra su puño, y tiene 1600 de defensa, poca defensa. Y acá vemos a Vegeta Great Ape, al Vegeta transformado, que se le transforma también el traje, se le estira por completo el traje de Saiyan. Es muy resistente, con 6700 de ataque, y 6400 de defensa. Este Vegeta clásico que todavía odiaba a Goku. Y la carta de la esfera del dragón de 3 estrellas, con 5300 puntos de ataque, 5100 de defensa, y es tipo mano, es tipo mano esta carta. Pero bueno, hasta ahora bastante sencillos, la verdad es que sí, bastante sencillos, pero tiene a los personajes bien definidos. Ahora vamos a abrir el segundo sobre, vamos a ver qué tan bueno está. Y antes de abrir queremos decirles que este espacio está siendo oficiado por alfajores. Guaymallén, disfruta, el que te gusta a vos, tu tía, tu familia. Y ahora sí, vamos a ver qué cartas nos salen en este sobrecito. 5 cartas por sobre, claro que sí, la damos vuelta y tenemos a... Oh mirá, tenemos a Chaos, aunque acá dice Chaosu. Tiene 4000 puntos de ataque, 3200 de defensa, y es la carta número 146. Seguido por el pequeño Gregory, Gregory que tiene 1800 puntos de ataque, 1600 de defensa, y es uno de los ayudantes de Enma... ¿Era uno de los ayudantes? O me parece que en el manga no existía. En el manga me parece que no existía, pero bueno, tiene 1800 puntos de ataque y está bastante bien. Seguido por la carta del Saga Saiyan, lo vemos acá, a Gohan y a Piccolo peleando contra Nappa, Nappa que era re poderoso en ese momento. Se podría, los podría haber matado a todos tranquilamente Nappa, era muy potente. Pero llegó Goku, pudo salvarle las papas, y dejó a la mayoría de los guerreros Z totalmente heridos en esa saga. Y bueno, tiene 4800 puntos de ataque, 5000 de defensa, y es tipo mano. Está buena la imagen, más o menos. Seguido por la carta de Piccolo, Piccolo que tiene 4100 puntos de ataque, 5000 de defensa, una cara muy seria. Y 68, es la carta número 68 de la colección. Y este Piccolo, en este momento, todavía estaba enemistado con Goku, porque Goku lo había vencido en el anterior torneo de artes marciales. Y, por alguna razón, para poder vencer a los Saiyajin, y para no ser el menos fuerte del planeta Tierra, decide aliarse a él y entrenar al pequeño Gohan que lo vemos acá, con la ropa de Piccolo. Y por último, la última carta es... Hyomao y Chichi. Aunque acá dice Hyomao es Oxatan en la versión estadounidense, y Chichi es Milk. O sea, lo puedes conocer como Hyomao, Chichi o Oxatan y Milk. La carta número 51 tiene 1800 puntos de ataque, tiene 2000 puntos de defensa, y lo ves en grupo. Entonces, 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 te vas a encontrar, por lo visto, con cartas individuales, cartas grupales. Vamos a ver las anteriores de acá. De la saga Saiyajin. Bastante bien. ¿Cuántas cartas hay en esta colección? Eso lo tenemos que averiguar en la caja coleccionadora. En la caja coleccionadora te dice cuántas hay en la colección, cuántas puedes conseguir en los sobrecitos, y te vienen las primeras 30 de estas. Pero bueno, en definitiva están bastante bien. Está bastante bien, es bastante sencillo el diseño, y tiene a los personajes del primer arco. Por lo que, por lo que podemos esperar que en las siguientes cajas, en las siguientes series de esta colección, vamos a ver el arco. El arco de Freezer, el arco de Cell, que está bastante bueno ese arco, por favor. Si no lo viste, tenés que verlo. Y el arco de Majin Buu. Y quién sabe, capaz continúen con Dragon Ball Super, capaz continúen con la saga de GT. Que salgan cartas de la saga de GT, por favor. Las de la saga de GT hay muy pocas, y capaz también las de Dragon Ball Heroes. Pero bueno, esto ha sido todo, esperamos que te haya entretenido, esperamos que te haya informado. Ya lo podés conseguir en todo el territorio argentino, si le preguntás a tu distribuidor amigo, seguramente te lo pueda conseguir en el mes. Y bueno, la suerte de Pokémon es así. Te puede ir mal en el amor siendo un gato, te puede ir bien en el trabajo adquiriendo números, o te puede ir un poquito dudoso en la salud si tenés que ir al Pokémon Center. Ahora sí, somos RCCine, esperamos que esto te haya divertido, y nos vemos en una próxima edición, en un próximo unboxing, siempre subiendo algo semanalmente, para que nos vayamos derechito al vicio. ¡Gracias! ¡Gracias!